¿Pero qué llevó a EPM a cerrar esta compuerta antes de lo previsto? Juanita Gómez nos explica. Ahora veamos por qué se tomó la decisión de acelerar el proceso de cierre de la compuerta número uno de esta presa y qué efectos podría generar en el proyecto y en las comunidades aguas abajo del río Cauca. Hasta el 16 de enero el agua del río Cauca estaba fluyendo por las compuertas número uno y número dos. Pero ese día EPM cerró la compuerta número dos porque apareció una socavación en la montaña con una dimensión de 18 metros aproximadamente, acá la estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando hoy? El agua del río Cauca solamente está pasando por casa de máquinas a través de la compuerta número uno. Esa era la única compuerta habilitada y su cierre se anticipó porque en el interior de la caverna se han registrado variaciones y presiones en el nivel del agua y esto es por la circulación del aire. Este cierre se había planeado para cuando el nivel del embalse superara la cota de 400 metros, como lo estamos viendo en este momento, para garantizar que mientras tanto el flujo del agua fuera normal y el río no se secara. Pero hoy el vertedero está en 395, un poco más abajo. Y con el cierre de esta compuerta, antes de llegar a ese nivel fijado, queda el riesgo de que aguas abajo disminuya aún más el caudal del río Cauca, generando una grave afectación ambiental y social para las comunidades que habitan en esta zona. Se calcula incluso que el río se va a secar unos días.